¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Ayer se publicaron las tiendas compartidas para Europa, Reino Unido, España, Italia, Francia y demás. En general todo o casi todo se va a poder conseguir en Funkoeurope.com pero después hay algunas tiendas, por ejemplo, de España que van a recibir alguna que otra cosita. Por dar un ejemplo, Toy Planet de España recibe a Shinobu y el Moment de miércoles. Todo esto se va a vender online, por lo menos en Funkoeurope, el viernes 26. Hoy se lanzaron estos cuatro de las tortugas ninjas exclusivos de Target. Podemos ver que uno son esta combinación de tortugas ninjas por Motu y otros estos de las tortugas ninjas con Bullseye. El del perro que trae a Leonardo en teoría cuenta con variante Chase y cambia la tortuga a Donatello. Y en teoría el de Rafael tiene variante Chase que cambia a Miguel Ángel. Como se puede ver todo esto ya estuvo disponible para preordenar pero la preventa por lo menos se agotó. De los pops de las tortugas con el perro me parece que de momento solo se lanzó este que trae a Leonardo. No vi el de Rafael, imagino que lo lanzarán en los próximos días o próximas semanas. Al final los drops de ayer fueron estos de Alien Romulus, pops que ya habíamos mencionado. La fecha de lanzamiento o envío de estos figura para septiembre del 2024, por lo menos en Entertainment World. Este pop de miércoles ya está disponible en stock y para comprar en la página de Spirit. Como se puede ver es un pop Diamond aunque no trae el sticker de Diamond o Glitter. Aún así en el título de la publicación aclaran Diamond Glitter. Tenemos otro vistazo al Moment Deluxe de Itadori, Todo y Hanami. Ya lo habíamos visto hace un par de semanas, acá quizás aprecia un poco mejor Itadori. Aún así se me hace un coso muy gigante. Esto que ocupa en lugar de 6, 8 pops quizás. Se dejó ver en persona el pop de Coraline en el túnel. La verdad que está muy bueno todo el efecto. Por acá tenemos foto parte de atrás. Vistazo en persona fuera de la caja al payaso de Terrifier. Por acá dejaron una comparación de lo que es Elmo con el payaso en el triciclo. Elmo se vendió a 30 dólares y viene en una caja mucho más grande que el payaso. Cuando tranquilamente podría entrar en la caja del payaso. Al parecer en algunos Walgreens ya está llegando el pop exclusivo compartido que les tocó. Que sería esta bruja con el mono alado. Hablando de exclusivo de la San Diego Comic Con. En Box Lange hace unas horas se activó la preventa de esta Shinobu. También esta que va a ser exclusiva de la San Diego. Pero la preventa de momento se agotó. Aún así se va a volver a activar cuando se lancen todos el día del evento. Por acá tenemos un vistazo en persona por lo menos dentro de la caja al nuevo pop de Gara. En la Funko Shop se habilitó en stock este God's Face Glow. Este que sería exclusivo de Amazon. Ya que estamos en la Funko Shop hoy se activó en stock todo lo que es la nueva wave de Bob Esponja. Incluido el exclusivo de la Funko Shop que sería Bob Esponja con la peste. En Hot Topic exclusivo de ellos se lanzó este Pompom Purín. Como se puede ver de momento sigue en stock. Se dejó ver en persona un nuevo pop de Black Panther clásico. Parece que sería un pop común ya que no tiene ningún tipo de etiqueta. Por acá se dejó ver en persona el pop del Capitán América que se conseguía canjeando un redimible. Que salía con las cartas, algo así. Que también después este se terminó vendiendo o activando la preventa en Europa. Sin necesidad de esos paquetes con cartas. En cuanto a rumores para lanzamientos del 2025. Mencionamos un montonazo el miércoles. Entre eso las listas de One Piece, Demon Slayer, My Hero Academia, Shuzutsu Kaisen. Y ayer jueves también se publicaron todas estas listas de rumores para el 2025. Acá tenemos lista de Ed, Eddie y Eddie. También lista de las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Lista de los padrinos mágicos. Y lista de Jimmy Neutron. Por acá aparece de todo un poquito. Por acá también de todo un poco. Otro mix random. Y por último este con puro terror. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios que les pareció todo esto.